2.26, tomamos contacto con Carlos Espinosa a propósito de las novedades de Universidad Católica, sigue trabajando en San Carlos de Apoquindo, el buen volante de la UC para tratar de recuperar esa lesión. ¿Cómo le va, Carlos? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por su paciencia, nos estaba esperando ahí en la línea mientras comentábamos esta situación financiera de algunos clubes del fútbol chileno. ¿Cómo está usted en la recuperación de su lesión? Bien, bien, todo bien. Ahí yendo todos los días en las mañanas a San Carlos para tratarme antes de irme a vacaciones. ¿Cómo me viste el título desde afuera, fuera, fuera, porque ni siquiera tuviste la oportunidad de ir a la banca? Es difícil, es difícil estar afuera, más cuando justo este semestre me tocó jugar harto, así que es complicado, pero es totalmente instinto. Los nervios que uno tiene afuera son terribles, o sea, el último partido, si no me daba un patatú, te daba en el palo. Y lo tuyo, Carlos, particularmente tu nivel, yo te vi partidos muy buenos en Católica y otros donde no sumiste el liderazgo de creador. ¿Cuál es tu balance final, antes de la lesión, obviamente? Antes de la lesión, es que la verdad me quedo, como tú dices, estuve en partidos buenos, otros quizás un poco más bajos, pero la verdad es que me quedo con un balance bastante positivo, me tocó jugar harto, creo que dentro de los partidos que jugué, pude demostrar como mi mayor característica que es la faceta de habilitar, y eso me deja bastante contento y tranquilo. Obviamente uno tiene cosas que mejorar después de hacer este balance y sacar conclusiones, uno también es exigente sobre lo que hizo, y obviamente hay cosas que mejorar, pero después de todo, más con un título ganado, son más las cuentas alegres que uno saca que las del otro tipo. Carlos, tuviste una buena temporada, tus intervenciones fueron más relevantes, no fuiste más gravitante para el equipo respecto de la temporada anterior, pero en Católica se comenta que podría llegar un 10, y la pregunta es, ¿hay lugar en Católica para 3-10, para Espinosa, para Diego Rojas y para uno que pudiera llegar? Sí, 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 he escuchado, me acaba de comentar el tiki que es uno de los puestos que están buscando, la verdad que a mí lo personal, y lo dije antes, no me pasan mayores cosas, no ha pasado siempre, o sea, cuando voy yo, hay otro día, o al lugar que he ido, hay más jugadores en mi posición, obviamente va dentro de los desafíos personales que uno tiene, de ganarse el puesto, de tener mayor continuidad, mayor regularidad, para poder ganarse ese puesto de titular, entonces, son cosas que he vivido durante toda mi carrera futbolística, y ahora no, porque vaya a venir un 10 no me mueve el piso tampoco. Obviamente que somos, si llega uno, seríamos tres, y ahí sería mucho más difícil, pero la verdad que no sé cuáles serían las consecuencias de que llegue otro jugador en mi puesto. Ya, pero hablemos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Tú y Diego Rojas están capacitados, están en condiciones de ser el 10 de esta Católica para ir a buscar una clasificación en la Copa, saliendo del grupo y pensando con una extensión en el torneo internacional. ¿Sí o no? Yo creo que sí. Diego le tocó jugar este campeonato a la Sudamericana, y en ese minuto lo hizo bastante bien. A mí me tocó jugar Sudamericana con Guachipato, y creo que nos tocaron regales de buen nivel, y quedando eliminado con Sao Paulo, teniendo muy buenas participaciones. Entonces creo que frente a eso, frente a lo que hizo Diego también, creo que cualquiera que le toque jugar, en este caso, tú mencionándonos a nosotros todos, está en condiciones de poder llevar como el ritmo de juego en la Católica. Y respecto a la evolución que tuvo Mario Salas y el club, en términos futbolísticos, Carlos, hubo momentos donde Mario saca un delantero, mete un volante defensivo. ¿Cómo lo fueron tomando ustedes dentro del plantel? Y te lo planteo también en términos de la rotación que él hacía, más allá de que él busque tener un equipo estable, siempre hubo modificaciones, alternancias. ¿Cómo lo tomaron desde afuera ustedes? Los que no entraban y los que estaban también en el equipo titular. Lo tomamos de buena forma porque en situaciones trabajamos esa circunstancia, de tener otro delantero, de sacar un contención y poner a otro volante, o poner dos delanteros y quizás jugar solamente con un contención y un 10. Creo que todas esas facetas del juego las trabajamos y las hacíamos en circunstancias donde necesitábamos una u otra cosa dependiendo de los cambios que él hacía. Y ante la alternancia que tú decís, bueno, también pasó mucho por suspensiones, lesiones, y creo que ahí también se notó el grupo y el equipo que teníamos, que donde quizás cuando uno estaba lesionado, suspendió, entraba otro y lo hacía de muy buena forma. Quizás sí tuvimos partidos no muy buenos, pero creo que la gran mayoría de los partidos fueron de gran nivel y por eso peleamos el campeonato desde la primera fecha hasta la última. Oye, Carlos, Cristian Arcos, que te recuerda con mucho cariño de tu paso por Curicó, recuerda un partido importante y que al final, digamos, en el recuento de la campaña también fue tal vez determinante, ¿no?, el partido con Palestino y tu gol de cabeza, tú normalmente no ganas mucho por arriba. No, no, que generalmente no, tampoco voy a cabecear porque me quedo afuera generalmente. Claro. Pero la verdad que esa vez que hice el gol fue una... Como que vi que afuera tampoco me estaba tomando nadie, íbamos a cero, el partido estaba súper trabado, y justo hoy digo, no, ya, me voy a meter, capaz que me llegue la pelota. Y justo me meto, no me marcó nadie, todos me miraban, y como que hace este gallo acá, lo cabecea, me llevo la pelota, justo cabeceo y fue el gol. Sí que fue más que una anécdota que una jugada tan preparada como las que tenemos. Sácame una duda, Carlos Espinosa, Mario Salas fue también tu técnico en Barnechea, ¿no? En Barnechea y en Huachicoto. O sea, ¿te consideras hombre de Mario Salas, de toda su confianza? Sí, si él me ha llevado a los otros equipos, es porque claramente le genero algo, le sirvo, o no sé. Pero es bueno, es bueno y me tiene contento, eso también. Oye, Carlos, hay un denominador común en tu paso por Huachipato y por Católica, y es que los dos equipos trabajan muy bien en las divisiones inferiores, y tú tienes compañeros, has tenido compañeros en ambos equipos que son bastante jóvenes. Tú ya tienes harto carrete en el fútbol profesional, aunque entraste un poco tarde. ¿Cómo es esa convivencia con los más chicos? ¿Tú juegas un rol ahí? Porque se ha dado que las dos historias han terminado bastante bien, porque Huachipato con buenas campañas, Católica siendo campeón. Sí, sí, generalmente, o sea, los dos equipos trabajan muy bien en las divisiones inferiores. Nosotros en Huachipato teníamos muchos juveniles. Acá en Católica, bueno, pasa lo mismo, y muchos jugaron también acá con nosotros. Y la verdad que yo... Parece que lo perdemos ahí. Se murió. Carlos, ¿está por ahí? ¿No se escucha? Se escucha de fondo, como en nuestra tumba. Sí, como si se hubiera puesto manos libres, así. O manos libres, qué sé yo. Bueno, vamos a ver si retomamos la conversación. Me parece que está todo bastante dicho por parte de Carlos Espinosa. Ahora sí, Carlos, te podemos escuchar mejor. Sí, dale. Sí, ahora sí. Se me apreté un botón en el teléfono. Se tronqueó un poquito. Lo que te digo es que sí, que me ha tocado con muchos juveniles. Creo que lo han hecho súper bien. Y en el trato, pucha, tengo súper buena relación con ellos. De hecho, cuando llegué a Católica, bueno, ya no son tan juveniles, pero Diego Roja, Manzano, Maripán, me dieron una muy buena acogida cuando llegué. Y siempre se lo reconozco y mantengo muy buena relación con ellos también hasta el día de hoy. ¿Su contrato con la Universidad Católica, hasta cuándo se extiende, Carlos? A mí me queda un año todavía de contrato. ¿Y los estudios de Ingeniería Comercial cómo van? Bien, ahí están, tranquilos. Ah, tranquilos. ¿Pero descansando o van bien en términos del rendimiento? No, están descansando por ahora. Por ahora y solo por ahora. Gracias, Carlos Espinosa por estos minutos para conversar con... ¿Le quiere dejar algún recado a Tiki Tiki, que lo tenemos acá en el estudio? No, gran valor. Gran valor. Con solo un abrazo y muy buen periodista. Ya, ahí está, eh. Raúl Toledo. Muchas gracias, Carlos. Dale, que estén bien. Chao, chao. Dijo que dejar las cinco lucas acá en la mesa, Carlos. Prefiero...